Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Mi amor no quisiera herirte pues tú bien sabes cuánto te quiero Necesitamos darle tiempo al tiempo porque no quiero que empecemos más Que bien que lo primordial de nuestra unión es el amor Por ello hay que hacerlo bien para tener un bonito hogar Por eso ahora no puede ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Por eso ahora no puede ser, aprender la vida es madurez Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Que nos falta poco pa' contemplar las maravillas de la vida Que nos faltaulse, aprender la vida es madurez Cuando te vi pasar me hiciste recordar Un hermoso sueño de una mujer especial Que existía nada más que no imaginar yo En un lindo sueño y en mi corazón Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste en mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la tengo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma está vacía sin tu amor Ella es la responsable de que yo no quiero estar solo Ella es la única capaz de hacerlo olvidarme de todo Yeah, yeah, es verdad Usted es quien me gusta aunque lo dude Estoy dispuesto a ser la que se enamore sin que me ayude No te puedo bajar las estrellas, tampoco las nubes Pero si cantarte algo junto a los ángeles azules Hay amor, me llenas porque hago canciones buenas Traigo amor hasta en las venas No tengo ojos a otras nenas La neta es odiandar contigo, me caería de verlas La mujer estaba mala aunque a veces cueste entenderla Dije los dos selectes que ella para mi es perfecta Cada segundo que pasa y no la tengo me afecta Es neta, tenemos dos nuevos rumo y Julieta Conquistarte es la meta, eres eso que me completa Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Ay amor, como viste mi corazón Tanto amor, que te da este humilde servidor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi vida la pongo a tus pies Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Que mi alma estaba fría sin tu amor Te quiero mucho, te amo tanto, tanto Para el mundo Los ángeles azules Música Música Hoy un día más Me encuentro solo y triste Pensando en lo que pudo ser Y no lo fue En este momento estoy Extrañándote mucho Recordando aquellos instantes Donde estuvimos juntos Y paseábamos juntos Recordando todos aquellos lugares De nuestras citas de amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí De mí Amor ¿Qué corazón tuviste tú? Que me pudo abandonar Que más vivos tan fuertes tendrás Que ya mi corazón está sintiendo Que ya te perdió Que ya te perdió Música 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 ¿Qué corazón tuviste tú? Que fue capaz de olvidarse de mí Música Estoy Estoy inconsolable ¿Por qué? Porque me haces falta tú Música 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 Todo este tiempo perdido Machitándome Imaginando aventuras Música 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 Corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo esperándote Algo de tiempo perdido, es mi culpa lo sé En ese andar confundido, te lastimé En esos días mareados no supe expresarme, no estuve a nivel Acá estoy mujer, lo solucioné Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Acá me tienes aceptando el reto, aquí me quedo, este es mi lugar Tuve tanto miedo de perderte, nada nos podrá separar Ven corazón, ven a mi lado y acaríñame Ven corazón, no seas ingrato y no te apartes de mí Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Y acá está mi cuerpo esperándote Ven que este baile se te enseña el cuerpo Lo que la vida ya no toma en cuenta Que es morir de amor, morir de amor por dentro Es quedarme sin dudú, es perderte en un momento ¿Cómo puedo yo decirte que lo siento? Que tu ausencia es mi dolor, que yo sin tu amor Me muevo, morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Yo no sé muy bien, que es lo que está pasando Tengo seco el corazón, y es de haber llorado tanto No me quedan más, que dos o tres recuerdos Una carta, alguna flor, un adiós muy corto Y un te quiero Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, que no morirse solo en desamor Y no tener un nombre que decirle al viento Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Si todo lo que he dado te llevo a tiempo Morir de amor, despacio y en silencio sin saber Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Y yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre, hasta el fin Mi corazón estalla por tu amor ¿Y tú qué crees? Que eso es muy normal Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado en nada mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón es doña de dolor ¿Cómo evitar que se fracture en mil? Acostumbrado estás tanto al amor Que no lo ves Yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Y tú te vas jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas que se dejan alcanzar No verás que lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Que esta palabra para el mundo Con amor Los ángeles Azulés Azulés Yo quería hacerte más feliz Y te acostumbraste tanto a mi amor Que mi corazón estalla de dolor Y tú te vas jugando a enamorar Y tú te vas jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho lloros Te perderás dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos Cuando te avanzar así Te vi pasar con tu carita de ángel, ojos de rubí, sonrisa bien brillante te extrají No sé, mi instinto me llevaba hacia ti Llegué al bar, pedí un fuerte tequila para comenzar Te vi con tus amigas, me acerqué con el pretexto de invitarte a bailar La rola que sonaba incitada a gozar cuerpo a cuerpo, tú y yo pegaditos los dos Te dije al oído, me gusta si quiero que vengas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de la mañana, despertarte a veces otra haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primero o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista Me voy por hoy, pero quizá mañana volveré y ojalá que nos volvamos a ver Porque contigo lo he pasado muy bien Por más que yo quería no me atreví a decir no te vayas, por Dios quédate por favor Te dije al oído, me gusta si quiero que duermas conmigo esta noche Y tomar junto a ti el café de la mañana, despertarte a veces otra haciéndote en mi cama Y mirar tu cara, tu carita sonriente, que sepa la gente que te quiero y que me quiere Sin pensar en el pasado ni el presente, no me importa amor, saber de dónde vienes Si soy el primer o el último en tu lista, yo sé bien que es amor a primera vista P-A-L-O Pasao pisado, girl, rico puedo volverte a ver, pero sos más me pasa a mí, vi tus fotos en internet Todo, todo, en verdad que tú la tienes toda, mas show y rebelde con el amor Quizá fue el destino, te quiero volver a ver, tú estás en mi camino como aquel atardecer Puede suceder, en amanecer nunca vuelves Sin pensar en el pasado ni el presente No me importa amor, saber de dónde vienes Si soy la primera, la última en tu lista Yo sé bien que es amor a primera vista De Ixtapalapa, para el mundo Los Ángeles, Azules Amor, amor, amor La primera vista Me mordía los labios al no poderte besar Mi piel se estremecía al no poderte tocar Hoy por fin, esta noche estarás junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Que esta noche sensual y bohemia Es por la ansiedad de que estés junto a mí Olvida la vanidad Y el orgullo déjalo afuera Y tus labios se entreabrieron Para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Suelta el listón de mi pelo Desvanece el vestido sobre mi cuerpo Y acércate a mí Que beberé Del perfume de tu piel Deslizando una rosa en mi cuerpo Provocando al amor Apagaré la luz No puedo esperar más Aprenderé de ti Hasta el final Provocame mis labios Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre callé Música 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 covetактер Música 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 Quizá tus labios nunca puedan ensar Mientras estés sola En todos los abriles te llevaré veinte rosas En tu cumpleaños te llevaré veinte rosas Al final y principios de año te llevaré veinte rosas Los Ángeles, Ángeles, Viales, Venga Perdóname por ver colores en un cielo gris Por convencerme que a tu lado me iba a ser feliz Perdóname por entregarme a ti Te imaginé sincero cuando no era así Y si tenías ojos eran para mí Discúlpame, pero qué tonta fui Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Me daba señales, pero no las veía Creía cambiar, de pronto tú cambiarías No puede ser, qué estúpida me di Te dialicé a mi lado en mis noches y días Y me aferré a la idea que tú eras el amor de mi vida Hoy te pido perdón, perdón, perdón Por haberte confiado sin dudar mi corazón Entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, 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 perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Por crearme esta falsa historia de amor Y te pido perdón, 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 perdón Por haber esperado demasiado de un perdedor Y te pido perdón, 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 perdón Y te pido 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 perdón, perdón Ella aún lo pecando me besaba, me fascinaba, me embriagaba Aún no hacíamos el amor, dejamos caer la espalda en la cama De insinuaciones ya rogabas, nuestras primeras caricias de amor Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar ese gran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medida Y la hice llorar, y la hice sufrir, y la hice recordar Que yo amé otro amor, un amor sin control Que a mi vida trastornó, un amor sin medida Tuve un gran error, como lastimar este gran amor Su existencia me da vida, no tener las agonías Música 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 Creo que ella es quien puede ir con el psiquiatra Música Música Lo dijeron en mi casa y me trajeron cacharras Música 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 Pues cuando llego de noche Música Y me quieren hacer un reproche No hago nada, no hago nada Y corro a la ventana Pero del quinto piso el que salta se mata Me pongo violenta, de en tu adorno seca Ya no estoy loca, ya no estoy loca, ya no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Quiero que no me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren No lo sientan No, 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 no Soy loca Creo que ya es tiempo de ir con el psiquiatra Eso dijo el profesor y me corrió del salón Y cuando no llego a clases Mandó a buscarme por todas partes Yo no es como, yo no es como, no entiendo Lo que le pasa Primero que me vaya y después que no salga Cuatro paredes tristes, prisión de enamorada Estoy loca, estoy loca, estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Ya no me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren Doctor psiquiatra No, 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 no Estoy loca Yo soy Julieta Y en una llena Me vuelvo loba Y busco a Romeo No estoy loca, no estoy loca, no estoy loca Solo estoy desesperada Doctor psiquiatra Ya no me pilla tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Doctor psiquiatra Si no me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren No, 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 no Estoy loca Doctor psiquiatra Ya no me diga tonterías Doctor psiquiatra Quiero vivir mi propia vida Doctor psiquiatra Si no me pongan en la cuenta Doctor psiquiatra Ya no me miren, ya no me miren Ya no se mire más o si estás no, 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 no Estoy loca ¡Papá! 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 ¡No, no quiero esa inyección! ¡Papá! ¡Ay! ¿Cómo? Ya me cansé Que no me acaricies ni con la mirada De ser en tu cama una tercera almohada De ver que el futuro se va haciendo flaco Y saber que la vida no es más que un rato Ay, sentirme mujer porque lavo los platos Ay, ya me cansé De decir que te amo y ver que estás dormido De hacerte una ser especial y ver que te has sido De ser una marcas hay nada más Con la diferencia del siempre y el jamás Y hasta sentirme feliz cuando te vas Y hasta sentirme feliz cuando te vas Un destino disfrazado de asesino Volándose a carcajadas De este ingrato concubino dejando... Tengas de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola Ya me cansé de ser para ti Como cualquier camisa Que se plancha y se arruga al compás de tu risa De ser un objeto más en tu casa Como un trapo, una silla, una simple taza Y que tú ni te enteres de qué es lo que pasa Tentas de mi ventana Veo pasar la mañana En la espera de la noche Me destapo el escote Para que se te proponga tu patrilla Llevas Tentas de mi ventana Veo pasar al destino Disfrazado de este sello Turrándose a carcajadas De este ingreso con tu vida Tentas de mi ventana Se me va la vida Contigo pero sola 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 Entre el cielo y el suelo hay algo Con tendencia a quedarse calvo de Tanto recordar Y ese algo que soy yo mismo Es un cuadro de litronquismo Que solo da una faz La cara dista es un anuncio vecinal La cara oculta es la resulta De mi idea genial de echarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Olvidarte me cuesta tanto Olvidar quince mil encantadores Pues es mucha sensatez Y no se si seré sensato Lo que se es que me cuesta un rato Hacer cosas sin querer Que tu y yo Quien decidió Que ya no más Y no me canse de jurarte Que no habrá segunda parte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto olvidarte Me cuesta tanto Música 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 Espero no sea tarde para recordarte Tú eres lo más importante Espero no estar a destiempo O se me ha ayudado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Espero no sea tarde Para recordarte Que tú eres lo más importante Y espero no estar a destiempo O se me ha ayudado el momento Pues me muero por preguntarte Si te quieres ir de aquí conmigo Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Y siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Cumbia Con los ángeles azules ¡Ehhh! ¡Ehhh! ¡Vamos! ¡Vamos p'arriba, bueno! ¡Venga! Si te quieres ir de aquí conmigo Jugar a vivir a un lado mío Yo prometo tomar lo que venga Y convertirlo en brillo Siempre cuidar a tu corazón Antes que el mío Antes que el mío Te quiero ir de aquí conmigo Estoy creciendo y siento cambios en mí, creo tener la razón en todo Pienso que siempre voy a ser joven, no hago caso a los mayores Siento que no me comprenden que sería mejor no vivir más, no vivir más Si ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón a lo que hacía, a lo que hacía Y un día el cielo me iluminó, y un día el cielo me iluminó Me mandó un ángel de ojos color miel, lo vi cuando me gritaba en el jardín se acercó hacia mí, diciéndome que era muy joven y así conversamos muchas cosas más Muchas cosas más Hasta que comprendí, cosas que no entendía de la vida Hasta que comprendí, y la vida de otro color Y la vida de otro color Siento que no me comprenden que sería mejor no vivir más, no vivir más Que si ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón a lo que hacía, a lo que hacía Y siento que no me comprenden que sería mejor no vivir más, no vivir más Que si ellos se arrepentirán y dirán que tenía razón a lo que hacía, a lo que hacía Juventud 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Me gusta a mis amigos pa' bailar, bailemos la cumbia, con mucha rigura, cumbia. Baila con Carmela, con Teresa, con Cristina, con quien quieras, pero ponte ya a bailar. Bailemos la cumbia, cumbia, prendiendo las velas, cumbia. Y las palmas arriba, arriba, arriba. ¡Gracias! 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 o 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 Audiojungle 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 Audiojungle